¿Qué sabes del cultivo de palma aceitera? Sé que muchas comunidades están interesadas, pero sin embargo también hay una contradicción, si se puede decir así, por ejemplo, el cultivo de palma aceitera es un cultivo monocultivo y no tiene la propiedad de integrar otra clase de cultivos en este caso. Entonces, con esto corre el riesgo de que en algún momento nosotros no tengamos los bosques que nosotros requerimos, ¿no? Porque como costumbre la población indígena, Shipibo, Conibo, nosotros hemos vivido de bosques y con la pérdida de bosques pueda perder nuestra identidad cultural, ahí está el peligro. Por eso es que yo veo que puede ser una buena propuesta, pero el mayor porcentaje es un peligro para esta población. Por eso es que no estamos promoviendo mucho lo que es el cultivo de palma aceitera en nuestra zona. ¿Y qué pasaría si se presenta alguna propuesta para el desarrollo económico en su comunidad? Si alguna empresa quiere invertir en esta zona. Repito que sería un buen análisis, pero muchas de las comunidades también han manifestado eso de que ellos no quieren perder el bosque, no quieren depredar mayor porcentaje de bosques que tienen en su comunidad. Pero si se presentara alguna propuesta sería cuestión de análisis de cada comunidad, si están de acuerdo, pero previendo todo este caso por consecuencia que pudiera suceder. Repito, porque la población indígena, nosotros siempre hemos vivido bosques, vamos a necesitar de bosques y con pérdida de bosques vamos a perder todo. Por eso es que yo veo que sería una cuestión de un análisis muy concienzudo, un análisis no solamente cualitativo, un análisis cuantitativo. Cómo vamos a beneficiar, pero cuál también va a ser la consecuencia. Eso es nuestro punto de vista. ¿Tu nombre y tu cargo, hermano? Mi nombre es Juan Chávez Muñoz, soy presidente del Consejo Xipío Conigo. Gracias.